Música Mi sonido no es, y se escucha bien, y mi sonido no es Ay, yo no estoy pasando, yo le canto Le canto, yo no quiero más quiero Y mi sonido no es, y mi sonido no es, y mi sonido no es Ay, yo no estoy pasando, y mi sonido no es Ay, yo no estoy pasando, y mi sonido no es No he pensado, no he pensado, y ahora no me pedí que improvisara. Que me dio perdidura para él. Saqué la cuerda que era acompañada, y me compré la capa de mi corte. Resultó simplicado en un volvido. Haciendo con un calma de postel francés, se abriñando, soltaba su batalla, y el mundo está viviendo. Haciendo con un calma de postel francés, se abriñando, soltaba su batalla. Haciendo con un calma de postel francés, se abriñando, soltaba su batalla. Haciendo con un calma de postel francés, se abriñando, soltaba su batalla. No pide más no